¿Qué pasa compitruenos? Bienvenidos a un nuevo vídeo de noticias y filtraciones de Pokémon Escargata y Pokémon Púrpura. Hoy tenemos cositas más que interesantes. Parece ser que se ha deducido cuál va a ser la forma del Entei Paradox. Ahora lo veréis porque vais a flipar. Tenemos un comunicado oficial de Pokémon Company donde claramente nos dicen a los jugadores veteranos que no tiene pinta que seamos su prioridad. Y ahora veréis por qué. Y muchas cosas más, así que sin más dilación vamos a darle caña. Pues venga chicos, comenzamos con las palabras de Takato Tsunomiya, director de operaciones de Pokémon Company, el cual habla del mayor desafío al que se enfrenta la compañía. Y es que, hermanos, parece ser que los veteranos no somos su prioridad. Nuestro objetivo es seguir transmitiendo Pokémon a la próxima generación durante cientos de años. Para ello, por supuesto, debemos asegurarnos de mantener el interés de la generación más joven, de los niños. Puedo decir que los niños son muy, muy sinceros y no juegan a las cosas que no les interesan. Por eso, si tu marca parece aburrida o vieja, la descartarán de inmediato. Hermanos, como dice, es un desafío enorme. Obviamente es un desafío enorme. Pero esto quiere decir que básicamente todos sus juegos se van a centrar en encandilar, en gustar a las nuevas generaciones, a los niños pequeños. Por tanto, los veteranos no somos su prioridad. Los juegos de Pokémon van a seguir siendo enfocados a estos jugadores. Como dice, para nosotros es muy importante que Pokémon se sienta como algo nuevo y emocionante para el público más joven. Los niños... Es fácil enfocarlo a adultos. Tienen muchos ingresos a su disposición. Es como que están diciendo que nosotros ya estamos en la industria. Como que nosotros ya les vamos a pagar por el simple hecho de ser adultos. Y eso me parece... De verdad, me parece peligroso que vendas este mensaje. Porque obviamente, si tu principal mercado han sido siempre los veteranos, los niños te seguirán comprando. Pero no vas a fidelizar ese mercado. La verdad es que me parece un poco... Un poco meh este comunicado. Y no sé, dejadme lo que opináis en los comentarios porque me ha dejado bastante chof. Dice, por otro lado, los niños suelen tener menos dinero para gastar. Por lo que se centra solo en las cosas que realmente les interesan. Y son muy honestos en este sentido. No perder de vista su interés es un gran desafío. Es como si nosotros fuéramos ya unos conformistas. Como si fuéramos a comprar la saga, pase lo que pase. Y bueno, en parte es cierto. En parte es cierto, no vamos a negar que los que somos ya fans de esta saga. Pues seguimos comprando los juegos, salga lo que salga. Pero, sinceramente, yo por ejemplo soy muy anticultura de los DLCs. Y en mi caso, yo los DLCs no los voy a comprar. No compré los DLCs de Espada y Escudo. Y no voy a comprar los DLCs de Escarate Púrpura. Lo siento mucho, que sé que muchos me habéis pedido que lo jueguen en directo. Salvo que se filtre algo súper tocho y súper loco. Yo no los voy a comprar. Estoy en contra de esa cultura. Y me niego, sinceramente. Me niego. No sé lo que opináis, pero obviamente dejádmelo en los comentarios. Y ahora sí, chicos. Vamos con las filtraciones. Y en este caso, con nuestro amigo Centrolix, que después de la aparición de Polchigaze, la forma convergente de Sinistee, nos ha traído, recopilado todo lo que serían los nuevos Pokémon para estos dos DLCs. Tendríamos siete en la máscara turquesa, que consistirían en Ogrepon, con su forma de la máscara. Fezandipiti, Munkidori y Okidogi, el trío de legendarios, con su forma especial de la máscara, que obviamente no cuentan como Pokémon nuevos. Son simplemente formas. Diplin, ya ha confirmado la nueva forma esta de... ¿Cómo se llama? De Aplin, ¿no? Pues Diplin. Polchigaze y la evolución de Polchigaze. Cuidado con esto, porque yo no he visto en ningún lado que nos confirmen que tenga evolución. No he visto a Q decir que tiene evolución. No he visto a nadie decirlo. Creo que se está suponiendo, porque obviamente Sinistee tiene evolución y sería raro que Polchigaze no lo tuviera. Así que ahí está. Con una nueva forma de un antiguo Pokémon como Extra. Que luego hablaremos de esto, porque hay más cositas, ¿vale? Y luego tendríamos el disco índigo con, por supuesto, Terabagos, con su forma terastal. El Raikou Paradox, el Cobalion Paradox y Entei y Terrakion. Obviamente que estos todavía no se sabe cómo son, aunque tenemos información. Archaludón, que es la evolución de Duraludón. Y, ojito, la evolución de Diplin, que yo estoy convencido de que existirá esa evolución. Aunque para mí debería ir en este mismo DLC, no separado. Que fuera separado me explotaría la cabeza. O una nueva evolución de generación anterior. Cuidado con esto, porque esto se nos puede haber escapado de algún filtrador. Y Centrolix nos lo apunta, ¿vale? Y, por último, el octavo Pokémon, que nuestro amigo Light indica que posiblemente sea un Pokémon con forma de Melocotón. No sé por qué, hermanos, lo del Melocotón. Ahora mismo está hablándolo todo el mundo. Y yo no he visto a nadie decir ni confirmar nada de un Melocotón. Pero parece ser que puede haber un Pokémon con forma de Melocotón. Y es que a mí me explota la cabeza. Y, por si fuera poco, nuestros amigos de Pokéos nos han recopilado en una imagen preciosa todo lo que vamos a ver en estos DLCs de todos los Pokémon nuevos. Y lo tenemos aquí con todo lujo de detalle. Fijaos, tenemos a Upplin con Diplin. Por supuesto, Diplin es la forma nueva. Polchigaze con su evolución, que en este caso sería la forma normal y la forma auténtica. Aquí tendríamos lo que sería la evolución. La forma especial de este nuevo Pokémon, que obviamente, como sabéis, tiene que ver con la luna llena. Y se está rumoreando un poco de Ursaluna. Ojito con esto porque es interesante, es bastante interesante. Los tres nuevos legendarios y Ogrepon con sus posibles formas. Que ya sabéis que puede haber más de una con distintas máscaras. Y esto suena bastante interesante. Continuamos, chicos, con más filtraciones y más rumores. En este caso nos vamos con los tipos del alto mando de la Liga Arándano. Que ya sabéis que son cuatro, que son estos cuatro de aquí. Y como bien habíamos nosotros supuesto desde el principio, teníamos los tipos como Dragón, Hada, Fuego y Acero. Esto era lo que todo el mundo estaba pensando. Algunos dudábamos con Fantasma, con Psíquico. Había unas dudas por ahí. Pero más o menos nos cuadraban estos tipos. Pero ha llegado Riddler Q a rompernos la cabeza. Como veis, nos pone el siguiente tuit. Adivina su tipo. En este caso con el que sería el hijo de Dryden. Que todo el mundo ha dicho, bueno, como es hijo de Dryden, será tipo Dragón. Pues hermanos, el hecho de que ya esté preguntando es bastante sospechoso. Como veis, nos pone cuatro alternativas. Entiendo que esta sería la Acero. Esto el Dragón. Esto el Eléctrico. Y esto el Fantasma o Siniestro. Y la verdad es que, sinceramente, si yo tengo que apostar viendo lo que nos está diciendo Q, solo me caben dos posibilidades. Una, que siga siendo el tipo Dragón y nos quiera un poco baitear esa búsqueda de otro tipo. O que sea el tipo Eléctrico. Porque no sé si recordáis que Duraludón, cuando nos lo presentaron, que lo estaba entrenando o, digamos, usando este chico. Estaba haciendo un ataque de tipo Eléctrico. Y yo pensé, bueno, seguro que es Dragón Eléctrico el Pokémon tal. Y no, es Dragón Acero. Por tanto, como ya sabéis, los líderes de gimnasio y todos los altomando suelen tener un Pokémon que no tiene nada que ver con su tipo principal. Pero que finalmente terastalizan a ese tipo. Entonces, como Duraludón, o mejor dicho, Archaludón, es Dragón y Acero. Tiene toda la pinta de que si es su mejor Pokémon, lo más probable es que él no sea ni Dragón ni Acero. Así que solo queda Eléctrico o Siniestro o Fantasma. No sé cómo interpretar esto, la verdad. Entonces, si tengo que elegir, chicos, por lo del tráiler, tendría toda la pinta de ser tipo Eléctrico. Lo cual me explotaría la cabeza porque añadir en un DLC un altomando que coincide con tipo, con un líder de gimnasio de la región original, es como extraño. Pero Game Freak es Game Freak. Y si nos pregunta Riddler, hermanos, yo pondría la mano en el fuego a que no va a ser lo obvio. No va a ser lo lógico que sería tipo Dragón. Y luego, también añade, y podríais adivinar, el tipo de Lazy. Que Lazy creo que es la del pelo rosa. Dice que no es tan fácil. Dice que no es tan fácil. Por tanto, no será tipo Hada como estábamos suponiendo así sencillo. Sino que probablemente sea el tipo Roca o el tipo Tierra, como dijimos, que tenía relación con el líder de gimnasio de tipo Tierra de Pokémon blanco y negro, chicos. Es que huele a que esto va a ser una troleada, esto de aquí, y realmente no van a tener para nada a los tipos que parecen. O sí, o Q está simplemente jugando con nosotros. Así que, como no tenemos ni idea, dejadme en los comentarios qué es lo que opináis porque aquí hay tema. Y bueno, parece ser que Q está con ganas de jugar y nos pone lo siguiente. Que está persiguiendo ella y nos muestra una especie de diablillo, o sea, esto es una especie de duende japonés, pone aquí, o símbolo de la luna llena. Y hermanos, el símbolo de la luna llena está haciendo que todo el mundo hable de Ursaluna. Está la gente hablando de Ursaluna, de una nueva forma de Ursaluna, de un Ursaluna shiny. Está la gente especulando por ahí. No sé qué opináis, a mí me huele raro porque ya sabéis que Riller hizo una especie de acertijo con Umbreon, con Mightyena, que la gente estaba haciendo una nueva forma de Mightyena. Con un montón de Pokémon que tienen que ver con la noche. Weavile también estaba por ahí. No sé, o sea, es como muy extraño todo. Si fuera una nueva forma de Ursaluna me sorprendería porque ¿para qué quieres tener un Pokémon que viene de Hisui una nueva forma otra vez? Es muy extraño todo, pero yo solo espero que lo que esté buscando no sea un Pokémon shiny, sino que sea un Pokémon nuevo. Como bien ha dicho la gente y especula la gente una nueva forma de un Pokémon conocido, estaría más que bien. Como veis, la gente está especulando con el tema de la luna llena y tiene toda la pinta de ser algo así. Veremos a ver. Y chicos, finalmente llegamos a lo que más os interesa y es el tema de Entei Paradox. Nuestro amigo SoulSilverArt nos comenta. Parece que hasta ahora todas las bestias y formas paradoja obtienen algunos rasgos de diseño específicos de los dibujos de fusión del libro de Escarate Púrpura. Lo dice respondiendo a este tuit que os voy a enseñar ahora mismo. Porque este chico se ha dado cuenta de que tanto Suicun Paradox como Raikou Paradox obtienen formas, partes que sí hemos visto en esta fusión. En los detalles del libro de Escarate Púrpura. Lo mismo ocurre con Cobalion y con Virizion que se lleva a ciertas partes. Por tanto, si descartamos todo lo que ya tenemos confirmado, nos quedaría primero los pinchos que hay por ahí detrás que serían para Entei y las patas que tenemos por aquí que serían para Terrakion. Además de estos pedazos de cornamentas que también serían para Terrakion. Por tanto, hermanos, de Terrakion no se puede sacar nada en claro porque al fin y al cabo, como son futuristas, no tenemos algo en lo que se base claramente. Pero por el lado de Entei tenemos los dinosaurios en los que se basan y la gente está especulando con que Entei estará basado en un estegosaurio. Un Pokémon de esos alargados con pinchos en la espalda porque al fin y al cabo estos pinchos de aquí serán los que correspondan a ese Entei Paradox. Y tendría bastante sentido y estaría yo creo que bastante guapo, un pedazo de Entei ahí gordote con forma de estegosaurio. Tengo unas ganas de verlo increíbles y la gente lo está confirmando. O sea, a su Silver Art le parece perfecto que esto sea así. O sea, es como que le cuadra perfectamente. Y dice que su sueño de que sea un plesiosaurio o un pterodáctilo como que se muere con esta teoría. O sea, la verdad es que cuidado, cuidado porque esta teoría le gusta mucho a la gente y es bastante interesante. Y hasta aquí el vídeo chicos, espero que os haya gustado. Si queréis más vídeos de estos, como siempre, reventad el botón de like y suscribiros que es gratuito. Apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.